Muy bien, y Virginia decidió que quiere continuar con la explicación y Virginia nos va a presentar una cosa que descubrió, que fue según lo que está en el libro, nosotros teníamos 2sn sobre n igual a 2a1 más paréntesis n-1d pero aquí dice que agregamos el inverso y ella, hasta aquí en esta parte negro, ella tenía lo que dice el libro y luego dijo, pues yo agrego esto, ¿verdad? lo que está en azul ¿esto? no, aquí en tu, en esa línea, al final de esa línea, lo estoy enfocando, allí y entonces me dice, no, pero es que yo la simple mortal, ¿cómo estaba eso? es que yo es una simple mortal, que no sé nada ajá, ¿y qué? en mi caso, por lógica, yo lo hubiera puesto así pero... pero acá ya me lo ponen del otro lado claro, lo que hicieron fue, para generar el inverso tomaron este, ¿dónde está? aquí está n-1 por d que estaba sumando y lo pasan del otro lado y automáticamente se convierte en inverso porque está en el lado contrario de la ecuación fíjate cómo quedó a ver, platícanos si logras entender cómo se dio ese fenómeno este ajá, trasladarlo la regla dice que al pasar de un lado al otro de la ecuación si el suma se vuelve de esta y fue todo lo que pasó, ya se convirtió en inverso, ¿no? ya está y dejamos el 2 pero también hubiera quedado así claro, pero ese es el recurso que ellos utilizaron recuerda que este no es al menos lo que alcanzamos a entender del libro no es un curso exhaustivo de cómo hacer las cosas solo eso es de demostración de que las cosas se pueden hacer ¿te acuerdas de esa parte? eso es muy importante, ¿sale? y después de eso, ya ahí tienes lo demás lo de abajo eso que quedó el 2A sí ¿y por qué la N? esta N ajá, ¿por qué la N abajo? porque acá ya la había multiplicado por ambos lados por eso le pusimos la N acá y como tenía yo antes un N2 su recíproco era 2N y automáticamente se elimina por eso me había quedado ese y elimine esto sí pero se quedó este es algo así como manejar los mínimos comunes múltiplos ¿sí? y los máximos comunes divisores y de esta manera en el libro sin que sea un curso exhaustivo de cómo se hace solo nos demuestran que en ese paso se aplica este procedimiento y nos ya observaste la N negativa que se encuentra al centro esa N nueva no, abajo en ese paso no tienes plumón rojo, ¿verdad? no no tienes plumón rojo solo el negro ¿y el azul? pues sí, usamos el azul para marcar que esta N la que tienes allá ¿esta? no, la otra abajito arribito en el centro ahí no ahí, junto a la negativa donde estabas pero junto a la negativa ahí la N esa si no alcanzo a ver bien con mi cámara si esa N exactamente esa N es nueva ¿viste? se le agregaron para que podamos tener equilibrada la ecuación le agregaron como dijeron el la N el recíproco y ya de esa manera quedaron ambos lados divididos entre N se brincaron otro paso allá también Virginia en nuestra relación en el libro porque el objetivo del libro no es mostrarte cómo hacerlo para eso vamos a tener otros videos ¿sí? se supone que habíamos acabado pero Virginia quiso seguir sobre este tema y como Virginia ya es estrella internacional del internet pues ya hace lo que quiere ¿sí? y entonces por esa razón está allá tendremos que tener con maestros de matemáticas todo un curso sobre ese tipo de procedimientos aun cuando lo manifiestan en el libro no nos dan más hojas para hacerlo tendremos que recurrir a otros libros clásicos o especiales para aprender todos esos procedimientos fíjate cómo luego despejan el 2 y lo pasan multiplicando lo pasan dividiendo ¿te das cuenta abajo? ah exactamente pero también se brincan algunos pasos y no nos los muestran ¿sí? y nos dicen multiplicamos por el recíproco de 2 y la propiedad simétrica de igualdad ¿sale? solamente estamos planteando recuerden que nuestro curso es para conocer lo que hay y nos faltan otras cosas que ya no se grabarán contigo sobre más detalles de este tipo de situaciones ¿sale? ¿me entendiste? muy bien sonríe de la cámara ¿sale?